Soy Rodrigo Méndez, soy Product Marketing Manager en Vodafone España y en la sesión de hoy lo que os quiero proponer es una manera en la que las operadoras de telecomunicaciones pueden atacar un mercado que está en contracción y que lleva en contracción cerca de 5 años ya. Esta manera de atacar el mercado es a través del lanzamiento de ofertas dirigidas a nichos muy específicos de clientes. Para que estas ofertas a nichos específicos de clientes tengan éxito deben cumplirse tres criterios. Uno, entender realmente bien la necesidad que tienen los clientes, más allá de tópicos o esos datos que todo el mundo conoce pero que pueden no ser ciertos para ese grupo en concreto. El segundo punto es capaz de comunicar con ese grupo en el lenguaje que ellos utilizan y que muchas veces va a ir en contra de las prácticas de comunicación aceptadas dentro del operador de telecomunicaciones. Y el tercer punto es mantener un diálogo sincero y abierto con esos clientes y dejar que sus opiniones influyan en nuestras ideas y nuestras propuestas de producto para ellos. Muchas veces preguntamos a los clientes qué opinan pero cuando nos dicen que no quieren lo que les estamos ofreciendo directamente descartamos esa idea. Si queremos tener éxito en una proposición para estos grupos específicos debemos cambiar esa manera de actuar. Comenzamos. Nuestra historia comienza en 1997. En este año, por primera vez un ordenador derrota a uno de los grandes campeones de ajedrez, Gary Kasparov y Mónica Levinsky protagoniza un sonoro escándalo sexual con Bill Clinton, entonces presidente de la Casa Blanca. Muy probablemente nos enteráramos de este escándalo a través de una página de Geocities que estaba permanentemente en construcción, en un correo electrónico en nuestra cuenta de Hotmail ya que Gmail no apareció hasta el año 2004 o buscando en alta vista porque Google no existía en el año 97. En este año, tres operadores se repartían el pastel de las telecomunicaciones en España Movistar, Airtel y Amena. Vodafone no aparecería hasta el año 2001 y Amena no apareció hasta el año 99 y luego fue comprada por Orange en el año 2005. La telefonía GSM solo hacía dos años que estaba implantada en España. En el año 97 comienza lo que es una auténtica década prodigiosa para las telecomunicaciones en España. En solo 10 años, los ingresos del mercado crecen un 177%, lo que implica crecimientos de doble dígito sostenidos durante 10 años. Estos 10 años ven la entrada en España de grandes grupos de telecomunicaciones europeos como Vodafone, que compra Airtel en 2001 o France Telecom, Orange, que compra Amena en el año 2005. También Deutsche Telekom con su participación en Ya.com y Telia Sonera, la operadora escandinava, con el lanzamiento de Xfera Móviles. Estos años son los años del boom de los servicios de valor añadido y de la búsqueda de valor en las ofertas a los clientes. Las operadoras se lanzan a ofrecer productos para intentar extraer hasta el último euro posible a sus clientes y entre otras cosas ven el lanzamiento del primer servicio de televisión IP en España, Imagenio de Telefónica. Y así llegamos al año 2008. En 2008, Apple lanza su primer modelo de iPhone, el iPhone 2G, y el Dow Jones pierde más de la mitad de su valor en un año, marcando el comienzo de lo que será la peor crisis financiera y económica de los últimos años. El mercado de las telecomunicaciones en España no es ajeno a este contexto económico y ve cómo los ingresos caen año en año hasta perder un 20% del valor del mercado en solo 5, volviendo a niveles de 2003. Las operadoras dejan de hablar de servicios de valor añadido y de aportar valor a sus propuestas para cliente y pasan a hablar solo de dos cosas, ahorro y gratis. Y se embarcan en una guerra de precios totalmente destructiva que continúa hasta el día de hoy. Este es el contexto que nos encontramos a día de hoy, en 2014. Un mercado de telecomunicaciones basado en la guerra de precios que se autofagocita y en el que el valor del mercado se destruye año en año y sin perspectivas de ver que finalice. Como decía Albert Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Así que si las operadoras de telecomunicaciones quieren ver que el mercado funcione de otra manera, tienen que hacer cosas diferentes. Vamos a ver qué es lo que os propongo. Muchos de vosotros conoceréis el libro The Long Tail, de Chris Anderson. En este libro, Chris Anderson propone que el futuro de los negocios es vender menos cantidad de más productos. Porque en sus análisis, Chris Anderson encuentra que el valor agregado de los productos menos populares supera al valor agregado de los productos más populares. Aunque Chris Anderson hace este análisis en concreto sobre Amazon, que en el momento de publicar este libro es una tienda por internet de artículos físicos, básicamente libros y discos, mi punto de vista es que esto se puede aplicar también al mercado de telecomunicaciones. En el que tenemos un mercado masivo que se puede suministrar con unos pocos productos y multitud de mercados de nicho, más pequeños, pero que probablemente superan en valor al mercado masivo. Mi punto de vista en esta presentación es que estos mercados de nicho representan una enorme oportunidad para las operadoras de telecomunicaciones ya existentes o para nuevos entrantes. De hecho, la evolución en el mercado español de los operadores de telecomunicaciones ya muestra esta tendencia. Estos son algunos de los operadores y operadores móviles virtuales que han ido surgiendo en los últimos años en España. Hay operadores centrados en áreas geográficas específicas como puede ser ERRE, Telecable o Euskaltel y otros operadores que se han centrado en nichos sociodemográficos como Yamaya o Levara que se centran en inmigrantes de determinadas nacionalidades. La pregunta clave es cómo responder a este nuevo mercado. ¿Cómo podemos atacar un mercado en el que las familias ya no hablan de lo que puso la televisión el día anterior? Porque cada uno de ellos tiene intereses diferentes que pueden ver satisfechos con su propia pantalla personal, sea un tablet o un móvil. Mi propuesta es que hay que atacar los mercados de nicho. Pero la palabra nicho no es una palabra que me guste mucho para definir a estos grupos de clientes porque cuando busco nicho en Google aparece esto y creo que esto no refleja para nada el dinamismo y el crecimiento de los mercados a los que nos queremos dirigir. Me gusta más el término tribu. El término tribu referido al marketing lo definió Seth Godin en su TED Talk del año 2009 y lo que decía Seth Godin era que Internet había acabado con el marketing masivo y había revivido una unidad social del pasado, las tribus. Tribus fundadas en ideas compartidas y valores compartidos lo que decía Seth Godin en su presentación es que las tribus tenían un poder para dirigir el mercado y hacer grandes cambios nunca visto hasta el momento y que los que nos dedicamos al marketing teníamos que adaptarnos a ello. Todos nos imaginamos lo que es una tribu y cuando vimos tribu nos imaginamos esto pero vamos a rascar un poco a ver qué hay debajo de una tribu debajo de una tribu hay valores compartidos formas de comunicarse compartidas y la demanda de una comunicación específicamente dirigida a esa tribu las tribus o los grupos, los nichos no quieren tener que adaptar una comunicación genérica y extraer de ahí los mensajes que a ellos van dirigidos sino que quieren una comunicación exclusivamente dirigida a ellos. Vamos a ver los tres elementos que considero que hacen falta para lanzar una proposición con éxito a una tribu. Muchos os podéis preguntar si una tribu no es un segmento al fin y al cabo los operadores de telecomunicaciones han segmentado sus productos durante muchísimo tiempo para mí hay una gran diferencia vamos a ver un ejemplo típico de un segmento de un operador de telecomunicaciones Un operador de telecomunicaciones puede definir sus clientes de bajo valor como aquellos que gastan menos de 20 euros al mes en telefonía móvil pero si miramos a los casos individuales de los clientes podemos encontrar desde el inmigrante recién llegado a una ciudad que necesita un teléfono para encontrar trabajo pero no tiene dinero para gastar más allá de lo mínimo y podemos encontrar a un jubilado en Mallorca que necesita un teléfono solo para los meses de invierno en los que está en la isla y que por tanto también gasta menos de 20 euros al mes ambos grupos no tienen nada que ver necesitan comunicaciones diferentes en lenguajes diferentes y productos diferentes para mí un segmento se define desde las necesidades de la empresa que lo define mientras que una tribu se define desde las propias necesidades y características intrínsecas del cliente vamos a ver ahora los tres elementos que nos hacen falta para una proposición de éxito a los clientes de una tribu esto también es una tribu y si queremos dirigirnos a ellos probablemente si les ponemos un anuncio en Romulano conseguiremos captar toda su atención por cierto aquí pone habla usted inglés o si vamos por los clientes amantes del señor de los anillos tendremos que utilizar el élfico tenemos que utilizar aquellas características que hacen a la tribu diferente ¿qué necesitamos para dirigirnos con éxito a una tribu? para mí son tres cosas comunicarnos con ellos de manera específica utilizando su propio lenguaje y sus propias claves de comunicación entender claramente sus necesidades de cliente y disculparme y mantener con ellos un diálogo sincero y abierto para que sus necesidades reales influyan en nuestras decisiones de producto vamos a ver la primera de las características hay que plantear si de verdad estamos entendiendo a nuestros clientes os cuento un caso real que ha ocurrido hace muy poco los clientes de prepago en telefonía móvil siempre han sido considerados clientes que gastaban poco en sus comunicaciones eran clientes que querían gastar muy poco en sus comunicaciones y el catálogo de productos que les ofrecíamos eran productos que ofrecían poco servicio por poco dinero pero si miramos el uso de los clientes de prepago encontramos un grupo de ellos que gastan más que los clientes que tienen un contrato un pospago estos clientes están en prepago no para gastar menos sino porque valoran características del prepago como la privacidad la libertad que tienen de cambiar de compañía o la capacidad de adaptar lo que gastan al dinero que tienen y no necesariamente siempre a la baja sino que puede ser al alza es crítico entender las necesidades de los clientes y para ello una de las herramientas que tenemos son los estudios de mercado pero los estudios de mercado hay que hacerlos bien porque si no podemos tener el problema que tuvo Coca-Cola cuando quiso lanzar su nueva Coca-Cola en 1985 Coca-Cola llevaba perdiendo cuota de mercado 15 años y sus clientes cada vez veían menos diferencia en la Coca-Cola junto con otros respecto de otros productos se metieron en una gran investigación de mercado que duró varios años y concluyeron que los clientes valoraban muy bien una Coca-Cola más dulce de la que tenemos ahora mismo y por tanto en una decisión de marketing perfectamente justificada decidieron lanzar un nuevo sabor de Coca-Cola la Coca-Cola New Coke el problema que hubo perdón el problema que hubo es que los clientes cuando estaban participando en el estudio de mercado no sabían que el sabor de la nueva Coca-Cola desbancaría a la Coca-Cola anterior y en ningún momento se estudió el attachment emocional que tenían los clientes con el sabor de la Coca-Cola antigua fue tal el desastre de marketing que supuso el lanzamiento de la nueva Coca-Cola que en apenas tres meses se retiró del mercado y volvió la formulación original los estudios de mercado son muy valiosos pero hay que conocer muy bien cómo se relaciona tu cliente con el producto para no dejarte ninguna de las facetas de esa relación fuera del estudio otro de los elementos que tenemos que considerar cómo comunicarnos con nuestra tribu objetivo cuando este empleado de Taco Bell puso esta foto en su Facebook personal y los clientes la vieron se desató una auténtica tormenta en las redes sociales los clientes de Taco Bell se sentían muy decepcionados por la falta de estándares rigurosos de gestión de calidad y de gestión de higiene que había en los restaurantes de Taco Bell Taco Bell respondió muy rápidamente y publicó una respuesta a la foto excepto que lo hizo en el canal completamente equivocado lo publicó en su web en la sección de notas de prensa donde los clientes no entraban nunca los clientes estaban comunicándose con la empresa a través de las redes sociales Twitter y Facebook y buscaban la respuesta a sus quejas en esos mismos canales y hasta que Taco Bell no entendió eso y empezó a responder a los clientes directamente en esos mismos canales de comunicación no consiguió apagar la crisis también hay que ser muy cuidadoso con las ejecuciones de la comunicación estos son dos gráficas del mismo producto de Vodafone dirigido al segmento de clientes mayores que quieren una solución fácil y sin complicaciones de prepago cuál de las dos imágenes consideráis que es más relevante para el segmento al que se está dirigiendo y con el que los clientes se pueden identificar cosas como estas son las que marcan la diferencia entre una proposición que llega a tu grupo de clientes y una que no el tercer punto a tener en cuenta es escuchar a los clientes Netflix es una compañía estadounidense que se dedica al negocio de alquiler de series y películas y utiliza dos canales de distribución utiliza streaming y utiliza envío de DVDs por correo postal en un momento dado el CEO de Netflix escribió esta entrada en el blog de la compañía dijo nos hemos dado cuenta de que los negocios de streaming y envío de DVD por correo postal son muy diferentes con diferentes estructuras de costes y deben y necesitan ser llevadas al mercado de manera diferente así que necesitamos dejar que crezcan y operen de manera separada es difícil para mí escribir esto pero creo que es necesario que en unas pocas semanas cambiemos nuestro negocio de DVDs por correo postal al nombre de Quickster y empiece a operar de manera diferente esto es una decisión de negocio que tiene todo el sentido del mundo separamos negocios que son muy diferentes para ganar eficiencia en cada uno de ellos lo que no esperaba Reed Hastings que era el CEO de Netflix es que los clientes de Netflix dejaran 30.000 comentarios en la entrada del blog mayoritariamente indicando su disgusto por el cambio los clientes de Netflix utilizaban ambos servicios de manera equivalente y no veían ninguna necesidad de tener que operar con dos páginas web diferentes con dos compañías diferentes y con dos empresas diferentes la reacción de los clientes fue tan virulenta y tan clara que Netflix apenas tres semanas después dio marcha atrás y anunció que su negocio de DVDs por correo postal seguiría bajo la marca Netflix.com y operando como una única empresa no todas las empresas son capaces de hacer esto especialmente cuando las decisiones vienen desde muy arriba de la compañía hay que ser muy humilde para aceptar que te has equivocado y que tus clientes no quieren lo que le estás ofreciendo pero esta es una de las partes críticas para lanzar una proposición que realmente llegue al grupo de clientes al que queremos que llegue vamos a ver dos ejemplos de proposiciones de nicho reales actuales del mercado de las telecomunicaciones en España la primera es Vodafone You la propuesta de Vodafone para jóvenes y la segunda es Yoigo el cuarto operador que entró en España empezamos por Vodafone You las proposiciones para jóvenes en el mercado de telecomunicaciones español siempre se han caracterizado por el control del gasto te ofrezco poco servicio a cambio de poco dinero esta propuesta es muy fácilmente replicable por cualquier operador y no fideliza a los clientes Vodafone optó por un camino completamente diferente se planteó qué es lo que realmente une a los jóvenes qué es lo que hace que se sientan unidos a una proposición y encontró que lo que les unía era la comunidad el sentimiento de pertenencia a un grupo y es un hecho innegable que gran parte de ser joven consiste en encontrar tu hueco en el mundo y tu tribu tu gente con la que te relacionas con la que compartes gustos intereses y eso es lo que explota Vodafone You Vodafone You se basa en una comunidad de contenidos creados específicamente para los clientes y contenidos que los clientes crean y comparten entre ellos con esto consiguen que la comunidad tenga algo de lo que hablar y conseguir ese efecto del chiste privado en el que personas ajenas a esta comunidad de usuarios probablemente no entienda de qué están hablando los mismos clientes esta es la página home de Vodafone You y no se parece en nada a la que uno esperaría encontrar en un operador de telecomunicaciones otra de las cosas que hace diferente Vodafone You son utilizar canales de comunicación adecuados a su target los jóvenes en España ya no ven la televisión en directo consumen contenidos de televisión pero lo hacen a través de YouTube o de plataformas bajo demanda como mitele.es con lo cual utilizar televisión sería poco útil utilizan mucho las redes sociales pero es muy difícil conseguir que un cliente te deje entrar en su red social en su círculo más íntimo sobre todo si una vez que estás dentro lo único que haces es hacer publicidad de tus productos Vodafone You utilizó la radio y utiliza la radio lo cual puede parecer una maniobra arriesgada porque la radio en España está asociada a un segmento de población muy mayor al típico abuelo que va escuchando la radio va escuchando el partido en el transistor el domingo por la calle y por tanto parece que dirigirse a los jóvenes por este canal no es el canal más adecuado pero si miramos la audiencia de los programas matinales de radio encontraremos que más de la mitad de la audiencia de los programas de radio está en programas exclusivamente dirigidos para jóvenes además la radio cumple otra misión en Vodafone You y es que es un creador de contenidos que abastecen a la comunidad pero no basta con esto también hay que comunicar diferente hay que comunicar en un lenguaje que los jóvenes interpreten como ellos la comunicación genérica digamos de Vodafone como compañía habla de personas que con la tecnología consiguen cosas increíbles gastando poco es una comunicación muy enfocada al power to power to you power to nico es dar poder a la gente para hacer lo que quiere hacer pero Vodafone tiene también una cierta componente la marca Vodafone tiene una cierta componente de la compañía en la que mi padre tiene el móvil y eso puede ser negativo para dirigirnos a los clientes a los que nos estamos dirigiendo aquí Vodafone rompe completamente con la estética y la manera de comunicar de Vodafone ilustraciones personajes que nada tienen que ver con lo que un joven se encontraría en su día a día e incluso se atreve a denominar a sus clientes con una palabra propia que son los users o eres un user o no lo eres y si eres un user estás dentro de la comunidad de nuevo reforzar la sensación de pertenencia a la comunidad y de grupo cerrado que los jóvenes es lo que demandan la última componente que hace Vodafone U diferente es escuchar a sus clientes Vodafone U tiene unos focus groups y panel continuos es decir no se hace una vez y con esas conclusiones se trabaja durante varios años sino que hay grupos continuos en los que se prueba cada una de las propuestas acciones o cualquier cosa que se vaya a lanzar al mercado se pasa antes por estos focus y panel para recoger exactamente el feedback de los clientes y si algo no funciona con ese panel se descarta o se reorienta de otra manera pero no se lanza a pesar de que los clientes hayan dicho que no están excesivamente interesados al final ¿cuál es la proposición de You? tres productos de prepago con llamadas y mensajes gratis entre usuarios de You de nuevo reforzando la idea de comunidad pero lo más importante no son las tarifas de You es la sensación de que estando en You formas parte de una comunidad y que al estar en esa comunidad disfrutas de unos beneficios y de unos contenidos que la gente que está afuera no tiene los resultados avalan esta apuesta de Vodafone You sus clientes tienen un ARCU un 25% mayor que los clientes de prepago y el doble de prescriptores que el resto de clientes de prepago es decir los clientes de You recomiendan el doble el servicio a sus amigos que otros clientes podemos pensar que todos los nichos tienen que estar basados en características sociodemográficas pero no tiene por qué ser así vamos a ver el ejemplo de una proposición enfocada a un nicho que no tiene nada que ver con características sociodemográficas que es la de Yoigo un poco de historia de Yoigo Yoigo nace en 2001 como una empresa participada entre otras compañías por Vivendi Mercapital Teleasonera Manesvan y nace con la vocación de ser el cuarto operador en España empuja por la licencia de 3G y la consigue y se enfoca como una gran operadora a nivel de Movistar Vodafone o Orange desgraciadamente el mercado no ha estado lo suficientemente maduro y la tecnología tampoco y Esfera se ve lastrado por temas como el no disponer de una red 2G que le permita cubrir los grandes huecos de cobertura que deja su red 3G desplegada con lo cual en 2003 cesa sus operaciones y queda en un estado de congelación hasta que en 2006 los accionistas vuelven a retomar el proyecto y lo retoman desde una perspectiva completamente diferente en lugar de un gran operador que ofrece todos los servicios al cliente deciden lanzar una proposición específica dirigida al nicho de clientes que buscan simplicidad y basada en que somos los únicos que dicen la verdad al comienzo de las operaciones de Yoigo hay una cierta componente low cost de precios bajos pero en ningún momento ser el más barato del mercado forma parte del core de la proposición ¿cómo se sustancia en este mensaje de Yoigo a ese nicho de mercado? la simplicidad para empezar estas son las tarifas actuales de Yoigo contra las de Orange y las de Vodafone Yoigo tiene tres tarifas de contrato contra ocho de Vodafone y seis de Orange esto es en el momento actual en el que las operadoras grandes Orange y Vodafone han hecho un enorme esfuerzo para simplificar su portfolio de tarifas pero en 2006 cuando Yoigo salió al mercado la jungla de tarifas es absolutamente espectacular y Yoigo ofrece tarifas que se pueden contar con los dedos de una mano más aún es un momento del mercado en el que todo el mundo habla de llamadas gratis o llamadas a cero céntimos olvidando comentar en letra grande que esas tarifas en realidad tienen un establecimiento de llamada y por tanto no son a cero céntimos Yoigo ataca directamente a este tema y se posiciona en la frase verdad verdadera es decir nosotros somos los únicos que decimos la verdad y que no te engañamos con esto se está dirigiendo a un grupo de clientes que lo que valoran es no complicarse a la hora de elegir su operador y saber que lo que están eligiendo es exactamente lo que van a recibir si yo os muestro estas dos gráficas de dos publicidades seguro que sois capaces de identificar a que operador pertenecen aunque haya tapado los nombres porque en el mercado de las telecomunicaciones en España cada gran empresa asume un color como propio y lo utiliza en todas sus comunicaciones un mandamiento el mandamiento más sagrado del branding en las operadoras de telecomunicaciones es no usarás el color de tu competidor nunca jamás veréis un anuncio de Vodafone con fondo azul o uno de Movistar con fondo rojo eso está completamente prohibido Yoigo como siempre hace algo diferente Coge un único logo y le va cambiando el color según la ejecución que quiere utilizar De nuevo está utilizando la manera de comunicarse con el cliente para reforzar el mensaje de que es un operador diferente a todos los que hay en el momento Incluso hace cosas que para cualquiera que se dedique al branding serían un pecado mortal ¡Gracias! Este es uno de los primeros anuncios de televisión de Yoigo En ningún momento veréis que una empresa menciona a sus competidores sus anuncios Nunca Nunca jamás Es uno de los mandamientos del branding el primero Nunca menciones a tus competidores en tus anuncios porque estás utilizando tus recursos para hacerles publicidad Yoigo va completamente a la contra Y no solo los menciona sino que directamente los pone en el disparadero Los resultados también avalan la propuesta de Yoigo Yoigo llegó a 4 millones de clientes en el año 2014 y alcanzó Evita positivo a los 4 años de lanzamiento De nuevo basado en una proposición dirigida a un grupo muy concreto de clientes y entendiendo bien lo que esos clientes demandaban un esquema de tarifas sencillo y una comunicación transparente de las condiciones de esas tarifas Como veis una propuesta dirigida a nicho que no tiene nada que ver con una variable sociodemográfica En resumen y para terminar considero que hay espacio en el mercado de telecomunicaciones para propuestas dirigidas a nichos muy específicos de cliente Pero para tener éxito en una de estas propuestas hace falta tres componentes Saber lo que realmente quieren tus clientes Y aquí hay que olvidarse de métodos tradicionales de averiguar qué es lo que quieren tus clientes como encuestas focus groups o estudios de tendencias Para entender a tus clientes tienes que hablar directamente con ellos y entender cuáles son sus motivaciones Saber cómo comunicarte con ellos Qué medios utilizan Cómo los utilizan Tienes permiso para dirigirte a ellos porque este es otro de los puntos que debemos ser cuidadosos No todos los clientes nos dan permiso para dirigirnos a ellos y debemos asegurarnos de que nos estamos dirigiendo a ellos en los momentos adecuados Y el último y quizá el más importante estás dispuesto a cambiar tus ideas estás dispuesto a escuchar a tus clientes y ante su negativa o su rechazo a tus propuestas volver otra vez a la pizarra blanca y volver a empezar Estas son las tres componentes que para mí hacen que una propuesta de nicho tenga sentido Gracias a todos y sobre todo gracias a EUDE por permitirme compartir con vosotros estas reflexiones gracias